Soy el presidente del Movimiento 10 de Abril. Mi nombre es Goijé Miranda. ¿Qué impacto ha generado el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco acá en las comunidades afectadas? El impacto ha sido grande porque ahorita mismo nosotros estamos usando una lancha que gracias a por otra mano lo hemos tenido. Pero anteriormente fabricábamos bote de pavés de árboles grandes que todos han muerto ahora mismo a consecuencia del proyecto Barro Blanco que ya vemos en el embalse. Entonces para nosotros ha sido difícil la situación ahorita mismo porque hay mucha gente que necesitan cruzar de un lado a otro y necesitamos prestarle ayuda con el único bote que tenemos. ¿Qué está pasando en este momento con el proyecto Barro Blanco en el río Tabasara? A continuación de lo que está sucediendo luego del proyecto Barro Blanco hemos visto también que en otras comunidades hay gente manifestándose porque había un servicio de bote que era de parte de la empresa que hoy ya se lo quitaron porque según dice la empresa que han gastado mucho en eso. Entonces el problema de Barro Blanco para nosotros y para las comunidades afectadas no es de terminar hasta este momento todavía. ¿Qué tan difícil es para ustedes cruzar de un lado a otro? Es difícil porque si no existe quien pueda trasladarnos de un lado a otro no lo podemos hacer.